... Desde Movilidad Urbana, ¿qué análisis hacen de los últimos siniestros viales que ocurrieron en Mar del Plata? Bueno, en primera instancia el análisis que hacemos en términos estadísticos es que se mantiene la tendencia que venía, que es una tendencia bastante estable, o sea que no ha aumentado la siniestralidad respecto de un año habitual como puede haber sido el año 2019, pero que lógicamente lo que sí se percibe es en los últimos meses sí un aumento de esa siniestralidad y también de aquellos comportamientos temerarios de algunos conductores o usuarios del espacio público en términos generales. Lo que llama la atención son los conductores ebrios, como por ejemplo el joven que protagonizó el video que se viralizó en Cabo Corrientes o el choque de Jara y Colón. ¿Por qué se da esto? ¿Se hacen controles? Sí, mirá, los controles se hacen, lo que está claro que tanto la concientización como los controles como la educación no parece ser suficiente. También se ha observado, y no es un estudio que hayamos hecho nosotros, sino que es algo que compartimos con la mayoría de las secretarías de movilidad, que es que tenemos un ciudadano que a partir de la salida de la pandemia tiene unos comportamientos mucho más agresivos en la conducción, tiene una conducción mucho más temeraria, y también con esta sensación de que puedo hacer casi lo que quiera o por qué salir de la pandemia. Por lo tanto, no es una observación que nos pasa en Mar del Plata, nos está pasando en todas las ciudades. Y por lo tanto, también siempre se dice que la siniestralidad es una responsabilidad compartida, pero hay que entender que lo compartido empieza por lo individual, o sea, nosotros somos responsables y nosotros somos los que podemos cambiar, más allá de lo que vos decís, que tanto los controles como lo que es la concientización y la educación no parece ser suficiente nunca. Algo que se vio es que son turistas los que protagonizaran la mayoría de los accidentes de los últimos fines de semana. ¿Cómo se llega a la instancia de solicitar que se le quite el registro a una persona que no es ciudadana de Mar del Plata? Claro, nosotros tenemos determinados procedimientos a seguir. Cuando hay algún caso de que peligra la vida de las personas, se ha tomado una decisión, una conducción temeraria como la que pasó en este caso, que es casi un acto criminal, no es un detalle menor, lo primero que podemos hacer, tenemos que hacer perdón, es averiguar de dónde ha sido expedida esa licencia, porque quien puede suspender la licencia es el centro que la expide. Por lo tanto, en el caso que sea de otra jurisdicción, lo que hacemos es ponernos en contacto con la secretaría o la dirección que lo haya dado, y siempre también hacemos todas las tramitaciones para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se pueda sumar a esta solicitud y también trabaje en ello desde su dependencia. Esto es lo que es administrativo, más allá de que aquel conductor, como en este caso, que generó estos destrozos, tiene que asumir esos destrozos y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con las penalidades que pueda tener del juzgado de faltas. ¿Hace falta reforzar o hacer penas más fuertes para estos casos de tránsito, para que la gente también tome conciencia de que puede encargar con penas más duras? Sin duda que sí, sin duda que sí, que la penalidad mayor es siempre una posibilidad de que se tome conciencia. Y, por otro lado, también, como en el caso anterior, lo que pudimos llegar fue a una denuncia penal, que no siempre podemos llegar a eso, pero por lo menos se pudo trabajar sobre eso, eso también es importante, al aparecer una prueba como la que apareció, que fue el video, tenemos la posibilidad de hacerlo. Si no, siempre queda la duda de si fue una distracción, si fue una resolución mala en una intervención urbana, pero la verdad es que la mayoría de las veces, el 80% o el 90% de las situaciones son comportamientos de las personas, no solamente los conductores, también como peatones, muchas veces cruzamos a mitad de cuadra, los ciclistas muchas veces nos respetamos los semáforos. Quiero decir, todos tenemos la necesidad de empezar a pensar en una ciudad de convivencia y eso implica el respeto por el otro, por la vida, por la de uno y por la de los demás. En algún momento, en otra gestión anterior, se planteaba el golemia cero. ¿Esto sería viable para terminar con este problema de los incidentes viales con conductores alcoholizados? Es una medida más, es una medida más y una medida que está vigente en General Pueyrredón. Por lo tanto, es una medida más la posibilidad del alcohol cero y cuando se plantea el alcohol cero, es el alcohol cero en quien conduce. Por lo tanto, lo que hay que hacer hincapié en esto, nadie está pidiendo que nadie tome alcohol, simplemente que el que conduce no tome alcohol. Por lo tanto, o si mejor dicho, si toma alcohol, que no conduzca. ¿Están planificadas más intervenciones desde movilidad urbana para el tránsito en Mar del Plata de cara a la temporada? Sí, sí, está planteado seguir con la intervención sobre el borde costero, aquella del borde costero entre Rawson y Aristóbulo del Valle. Y por otro lado, tenemos varios lugares que también los vamos definiendo a partir del Observatorio de Seguridad Vial, que tenemos no solamente lo que es estadístico en términos de cantidades y de características de los siniestros, sino también las localizaciones más complejas. Y hago una salvedad que la hacemos siempre en el interior, es que no son accidentes, porque accidente remite a algo que me pasó por mala suerte, porque son variables que no puedo manejar. Estos son siniestros en los cuales hay causas que lo generan, y la mayoría de las veces las causas son humanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.